¿Qué es el libro? Seguramente habrá cosas que me guardo para otro libro. Tampoco vamos a tirar todo ahora, toda la carne en el asador ahora, ¿no? 15 años más, más o menos. Pero en realidad, feliz, feliz por esto y más que nada, por este pensamiento que les digo, que seguramente mis hijas el día de mañana leerán y se darán cuenta que tuvieron un padre que no es tan perfecto. Entonces, bueno, pero hay cosas lindas. Sí, hay un montón de cosas lindas y otras cosas que por ahí no se sabe, que yo no tuve problemas. En definitiva, si desea hacer un libro fue para contar todos mis sentimientos, mis vivencias y un montón de cosas que le van a resultar raras. Sí, a mí me pasó, después de hacer muchos años de realizar entrevistas, noté siempre en Matías a una persona abierta y que contaba las cosas. De todas maneras, para el libro yo le dije, bueno, contame todo. Total, después yo lo voy a escribir y vos vas a tener la última palabra para decidir qué va y qué no va. Y la verdad que me sacó muy poquitas cosas, casi nada. Por eso habló del 93%. Y bueno, no es muy común que en una biografía autorizada el autor se abra tan abiertamente y cuente casi todo. Podemos aprovechar para contar algunas vivencias, por ejemplo, no sé, el día que fuiste a Sevilla y tuviste que hacer jueguito después de ser el pase más caro del fútbol argentino. Porque a Matías lo vende, a River lo vende 9 millones de dólares y es el pase más caro de la historia del fútbol argentino en ese momento. Creían que compraban a Maradona, ¿no? Pero bueno, entonces... Sí, lo que pasa es que ellos justo habían visto dos jugadas que había hecho yo en 6 años de carrera que llevaba más o menos. Y habían sido dos jugadas buenas, que había gambeteado por esas cosas de la vida. Agarró un ataque de habilidad. Sí, y bueno, me compra en Sevilla y cuando llego era, digamos, una fiesta terrible con 12.000 personas, creo, esperando la presentación. Y yo tenía contrato con una marca deportiva y, bueno, tenía que hacer la presentación dentro del campo de juego y no tenía los botines. Entonces fui y le pedí al utilero, le digo, yo tengo esta marca, ¿por qué no me prestaba un par de botines? Y me dio un número 44. Claro, que eran los únicos que había. Los únicos que había. Y bueno, me metí a la cancha a hacer jueguitos. A justos jueguitos, además, que no es tu fuerte, ¿no? No, pero yo 10 hacía. 10 hacía. Al noveno, bueno, Marco Franchi, que era mi representante en ese momento, me dijo, ahora la tenés que tirar a la tribuna. Y bueno, le pegué con tantas ganas tan fuertes que fue al último, a la última bandeja. Claro, donde no había nadie, porque la gente estaba en la bandeja de abajo. Y la pelota empezó a caer hasta que cayó donde estaba la gente. Y vos me dijiste la respuesta de la gente, lo que hizo la gente. Hubo una vez que el muñeco Gallardo te primereó, ¿puede ser? Sí, es verdad. Marcelo en tercera fue. Siempre le decía yo, me debés una. Porque en un entrenamiento trabajamos, y bueno, están las discusiones del fútbol y un insulto de acá, un insulto de allá. Bueno, nos agarran a los dos. Sabela era el técnico. Y bueno, todos pensaron que yo iba a ir a pegarle a Marcelo, pero fue al revés. Me dejaron agarrar, me agarraron y Marcelo aprovechó y sacó un buen derechazo, derecho a la boca. La tenés anotada todavía. Nah, ya está. Y hoy, ya que estamos, que está Bielsa en el centro de las noticias, que tuvo una gran generosidad. Yo me comuniqué con Bielsa a través de un conocido, de un conocido, porque Bielsa tiene ese misterio, ese halo misterioso que es difícil llegar. Y necesitaba una opinión de él en tres días para que hablara sobre vos. Y a los dos días estaba. Y él me dijo, Diego, de acuerdo a tu pedido, y considerando la gran admiración que siento por Matías, te dejo este testimonio. Y está en la contratapa, ¿no? Las palabras de Bielsa. Pero me gustaría que cuentes el día que estabas en el Mundial 2002, en la camilla, haciendo rehabilitación, con Canigia al lado. ¿Y qué le entró? ¿Cómo fue eso? Sí, Marcelo, digamos, el tiempo que yo lo tuve como entrenador, era muy difícil verlo compartir, digamos, un almuerzo o una cena. Él constantemente estaba trabajando, mirando videos. Y cuando terminamos de entrenar, él siempre salía a correr, corría sus cinco kilómetros. Y bueno, ese día estábamos en la camilla, Canigia y yo, ya en Japón. Y él pasa, y claro, tan rápido como camina él, y vuelve. Y le dice algo a Canigia y Claudio, le dice, ¿me permite decirle algo? Y le dijo, sí, le dijo, ¿cómo no, Marcelo? Y le dijo, mire, después de Maradona, para mí el fútbol argentino, el mejor jugador del fútbol argentino que salió de Maradona fue usted. Dice, pero qué lejos que está de ser ese Canigia, ¿eh? Bueno, no sé si querés comentar una de Sabela, cuando vos eras muy jovencito. Yo tenía 18 años y ya había debutado en primera y me había borrado un poco de la primera. Porque me tenía que cortar el pelo en su momento, no me lo había cortado. Ahora vas a cortarte a la televisión, ya. Pues di la palabra, la cumplí. Y dentro de esas posibilidades de jugar en la primera de River, era el puesto donde más jugadores había, de número cinco. Y bueno, empecé a transitar por la tercera. Y un día previo a un clásico, yo estaba de novio. Y bueno, ese día, justo me debés salir a la mañana de un hotel con el pelo mojado. Pero justo pasó por ahí Sabela, por la puerta. ¿No estaría buscando nada, no? No, porque iba derecho a la cancha. Y yo digo, tanta mala suerte puedo tener. Mirá que Buenos Aires es grande. Y pasó Sabela y nos miramos los dos. Y sigo él manejando y mirándome. Y yo ni lo saludé. Entonces iba pensando, digo, ¿qué le digo ahora cuando llego? Bueno, dale equipo, juego. Era un clásico, contra boca. Y antes de entrar a la cancha, me agarró en el túnel y me dice, quedate tranquilo, que yo también tuve 18 años. Fue tranquilo. Bueno, me sacó una mochila encima. Bueno, una palabrita. Una palabrita. Bien. Contame del Cholo. El Cholo que era tu compañero de habitación y tan distinto vos de él, ¿no? Sí, con el Cholo... El Cholo Siné. Compartí casi ocho años de concentraciones. Concentraciones. Prácticamente todos los momentos de la selección concentraba con él. Y sí, al inicio, digamos que el Cholo venía de Europa y todos nosotros éramos muy jóvenes. Pasarela nos había llevado a la selección y por supuesto que estábamos totalmente alejados al profesionalismo de Europa. Y yo a los 18 años había empezado a fumar. Y el Cholo era todo lo contrario. Yo en el entretiempo creía que me sentía bien tomando una gaseosa. Y el Cholo no lo podía creer. Antes de los partidos comía carne. El Cholo decía, no, que la carne... Bueno, él estaba más avanzado en lo que era la alimentación, el cuidado. Y él a las nueve y media de la noche apagaba la tele. Y yo no. Él tenía otros horarios. Entonces yo la prendía y escuchaba que el Cholo se daba vueltas y le hacía... Y yo dejaba que él se durmiera. Y entonces fumaba y le tiraba el humo arriba. Y después le molestaba el Cholo, pero bueno, son anécdotas buenas. Siempre la convivencia fue buena.